Mi cabeza da la vuelta al mundo en un segundo Me encanta viajar con mi agencia de viajes particulares Hay ocasiones en las que mereces vacaciones No importa dónde vas, ni cuándo vas a regresar Ni si lo harás Y si no vuelves, manda pronto una postal Que tengo ganas de saber qué tal te fue y cómo te va Tienes que aprender a confiar en los demás Tienes que aprender a confiar en los demás Mi cabeza da la vuelta al mundo en un segundo Me encanta trabajar con mi agencia de viajes particulares Con mi agencia de viajes particulares Me encanta trabajar con mi agencia de viajes particulares Gracias por ver el video.